La NFL anunció la llegada del liniero ofensivo mexicano Alfredo Gutiérrez al equipo de los 49ers de San Francisco. Gutiérrez formó parte del International Player Pathway, del que resultaron elegidos tres jugadores internacionales. El joven Cachanilla de 24 años, nacido en Tijuana, Baja California, fue uno de los 11 jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos que formaron parte de este programa. La NFL ya había reclutado dos amigos, compañeros míos del equipo de Borregos. Desgraciadamente uno no pudo quedar, pero fue el que abrió la puerta para nosotros. Después mi compañero Isaac, que se encuentra en el Cabo, que les ganábamos por cierto. Y después me tocó a mí, me tocó a mí y ya tenía más o menos la noción de que me pudieran hablar, pero no era nada seguro. Yo empecé a trabajar, empecé a entrenar por si me llegaba la oportunidad y sí, me llegó la oportunidad, me invitaron. Y un día después, bueno, el día de mi cumpleaños, en la madrugada, me marcaron y me dijeron, Alfredo, estás adentro del programa internacional. Y ahora, pues fíjate qué regalote. Este programa de la NFL brinda a otros atletas a nivel mundial la oportunidad de jugar a nivel profesional el fútbol americano. Pero asegura que el apoyo de su familia fue lo más importante para perseguir su sueño, y especialmente su papá, quien fue el primero en enterarse. Mi entrenador, con el que estaba, pues obviamente estaba escuchando todo, pero en cuanto colgué, le marqué a mi papá. Eran las seis de la mañana en Texas, eran como las cuatro o tres de la mañana en Tijuana. Y le marqué, mi papá se iba levantando, le marqué, ¿qué onda? Ya que mi papá así empezó a llorar poquito. Y le dije, ya se armó, ya que ya me dijo unas palabras ahí, y mi papá como con los sentimientos encontrados. El fútbol americano es un deporte que requiere mucha disciplina. Por eso, le deja un consejo a los jóvenes que, como él, buscan realizar sus sueños. Trabajando, haciendo las cosas, haciendo algo. Cada vez vas construyendo tu casita, tu sueño, vas poniendo la cimentación y todo. Entonces, trabajen por lo que quieren, porque trabajando consigues lo que es tuyo, lo que te mereces. ¡Felicidades a este orgulloso mexicano!